Más que minas y ruinas, en Pasco está el bosque de piedras más grande del Perú, con 6.815 hectáreas, con 11 circuitos para explorar, lagunas, pinturas rupestres, infinidad de formaciones rocosas que se parecen a personas, animales y lo que puedas imaginar. Así es que acompáñame a explorar este imponente santuario nacional de Huayyay. Si vienes solo a hacer una caminata, el ingreso es por aquí, pagas un ingreso y ingresas a hacer tu caminata. Si quieres hospedarte aquí, aquí están los búngalos de Canchacucho, simpáticas casitas donde puedes quedarte la noche. Y si vienes con movilidad, tienes que avanzar 3 kilómetros desde el ingreso peatonal y girar hacia la izquierda, hacia el bosque de piedras. Al ingresar hay que registrarse y hacer un pago mínimo para su cuidado y conservación. El ingreso por persona está a 2.50, por la movilidad 5 soles. También se puede contratar un guía local para no perderse. Como ven, es enorme, se extiende desde allá hasta ufff. Por eso están divididos por 11 circuitos. Los más usuales y comunes son 3. Empezaremos por los más comunes y lo dejaremos lo mejor para la final. Vamos a empezar por estas formaciones que ya habrán visto en fotos, portadas y en fin de revistas. Porque son las más famosas de Guayay. Esto es el elefante que parece más a un oso hormiguero. La alpaca de Guayay. Este santuario no solo son estas formaciones en las que mucha gente se interesa. En tomarse una foto. Hay mucho más para explorar, disfrutar. Como los impresionantes paisajes en cualquier ángulo. Mires donde mires. Por ejemplo, aquí puedes tender tu carpa. Y disfrutar una noche helada y estrellada. También puedes hacer canotaje de laguna. Puedes hacer ciclismo de montaña. Escalar en estas rocas inmensas. Fotografía de fauna. O lo que se te ocurra. O simplemente disfrutar del atardecer mientras te preparas un tecito. Amigos, me he animado a hacer caminata a la cumbre. Allá arriba. A ver qué tal nos va. Ya me estoy arrepintiendo. La verdad sí se siente fuerte la pegada de la altura. Tiene que valer la pena. Miren esto. Si vienen a Bahía, les invito a hacer cumbre. Aunque sea la cumbre más pequeña. La vista que van a tener es impresionante. La verdad. Es más que ir a visitar a las alpacas. O a todas las figuras de animales que ya están marcadas por ahí. Vengan aquí y la foto les va a servir de la... El origen de la formación de los personajes que vimos y de todas estas raras formaciones de este complejo pétreo fue por erupciones volcánicas hace millones de años. Y millones de años después el agua, el viento, el hielo esculpieron todo esto. Así es que todo lo que vimos aquí es obra de arte de la misma naturaleza. Ya que en el pasado esto fue el fondo marino. Y la prueba está en el lado sur en la ruta geológica. Miren. Estratos de casi 100 millones de años que está repleto de restos fosilizados que parecen moluscos, conchas fosilizadas. Miren. Desde aquí me despido del santuario de Guayay. Y nos vemos en ese nevado en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!